El gobierno de Estados Unidos anunció esta semana que permitirá el ingreso de 24.000 venezolanos que llenen una serie de requisitos y viajen por avión, pero advirtió que expulsará hacia México a todos los venezolanos que intenten ingresar de forma irregular por la vía terrestre. Mientras tanto, en Costa Rica, el presidente Rodrigo Chávez anunció que su gobierno facilitará el tránsito de miles de migrantes venezolanos a través de su país, que luego tienen que atravesar el muro de contención que les impone la dictadura de Daniel Ortega. Cindy Regidor nos cuenta la historia del doloroso éxodo masivo de venezolanos hacia Estados Unidos. En las calles de San José Centro, los venezolanos hablan sobre la nueva medida migratoria de Estados Unidos con incertidumbre. A partir de ahora, los migrantes de esa nacionalidad que lleguen a la frontera terrestre sur serán expulsados a México. El anuncio cayó como un balde de agua fría para miles de personas que salieron de Venezuela. Sobrevivieron la peligrosa travesía por la selva del Darién y llegaron hace pocos días a Costa Rica, donde han parado antes de seguir su viaje hacia Estados Unidos. Mire, guau, estábamos saliendo directamente ya de lo que es la frontera de la ONU y Panamá, cuando le dijeron a nosotros que no, que se regrese porque ya Estados Unidos había cerrado frontera. Se nos bajaron muchas las emociones, el ánimo que traían nosotros desde que atravesamos la selva hasta acá, con un futuro, con una mentalidad de ir a echar adelante, de obtener para nuestra familia lo que realmente necesita, una estabilidad, recuperar muchas cosas que hemos perdido nosotros. Muchos de nosotros vendimos nuestras cosas para poder ir a algo mejor, a un futuro mejor para nuestros familiares. La cantidad de venezolanos que intentó ingresar a Estados Unidos se cuadruplicó en el último año, con un promedio mensual de 15.000 migrantes. Solo en septiembre pasado fueron 33.000. Son parte del masivo éxodo venezolano que desde 2015 hasta la fecha lo componen más de 7 millones de personas, producto de la crisis política y económica bajo el régimen de Nicolás Maduro. Gabriela, una joven embarazada de 18 años de edad, salió hace dos semanas de Venezuela. Así como nos ve aquí a todos, todos estamos pendientes de buscar la plata, o sea, de trabajar acá para buscar la plata y continuar. El gobierno costarricense anunció un plan para enfrentar la presión migratoria que representa el ingreso de más de 3.000 personas por día que entran desde Panamá. Lo que vamos a hacer es dejarlos pasar, ayudarlos, como nos obligan los convenios internacionales y el derecho internacional en temas puramente humanitarios. ¿Qué es lo que estamos garantizando con esta nueva articulación y este plan que estamos enfrentando? Que ellos puedan avanzar más rápido por el país, procurando a los que se están quedando, darles una atención en albergues, en alimentación, en comida y en asistencia básica de salud elemental. El presidente Chávez habló inclusive de dar transporte gratuito a los migrantes para que crucen más rápido de Paso Canoas, frontera con Panamá, hasta Peñas Blancas, frontera con Nicaragua. Yo ayer llamé a Canatrans, la Cámara Nacional de Transportistas, y les dije, ustedes nos pueden donar 50, 60 buses. Y nos dijeron que sí. Entonces, un agradecimiento a Canatrans. No es que nos donen los buses, es que nos donen el servicio de 50 buses, jalando gente de un lado para otro. Sin embargo, tras hacer la consulta a presidencia sobre cuándo empezarían a viajar estos buses, la respuesta fue que se trata de un plan de contingencia que comenzaría a regir en el momento que los buses de transporte público autorizados para realizar las rutas de Paso Canoas a San José y de San José a la frontera norte no den abasto con la demanda de traslado de personas. Mientras el transporte público que es pagado por los migrantes pueda cumplir con la demanda solicitada, no se haría necesario poner en acción dicho plan. Si el gobierno de acá de Costa Rica se pusiera la mano en el corazón, de verdad, más que todo hay mujeres embarazadas, niños, nos pudieran apoyar en que sea dejándonos allá para nosotros cruzar y ya uno ve la manera. El gobierno costarricense espera que las nuevas políticas migratorias estadounidenses contribuyan a bajar el flujo de venezolanos por la región. Mientras tanto, funcionarios estadounidenses reiteraron que no recibirán a más venezolanos en su frontera terrestre sur. A los que están en movimiento, yo les quiero decir claramente que se queden donde están, que no entren a México, que no traten de cruzar nuestra frontera con México. Pero la advertencia de Estados Unidos no va a frenar a miles de venezolanos que ya han arriesgado y avanzado mucho. No nos vamos a detener. Tenemos fe que ya todos los que pasamos por esa travesía, el gobierno nos dé la oportunidad de entrar. Porque vamos con muy buenas intenciones. Y no, y la verdad, yo no me voy a regresar. No. Yo voy a continuar. Nadie empieza a regresar porque es un camino muy terrible. Si no me regresé en el Darién y no me mató el Darién, yo creo que no hay nada que me haga devolver. De aquí yo voy para adelante y creo que sea imposible que yo me regrese. Y si me regresan una y mil veces, yo creo que yo sigo continuando para adelante. Yo creo que no hay vuelta atrás. Yo creo que de aquí yo no me devuelvo para ningún lado. Los migrantes venezolanos en Costa Rica aún deben cruzar varias fronteras, incluyendo la de Nicaragua, cuyas autoridades cobran 150 dólares por cada persona que cruza irregularmente a territorio nicaragüense, como una especie de multa o salvoconducto. No tenemos el dinero para pagar esa multa, pero también tenemos fe que haya alguna gestión social. ¿Cuándo pensás seguir hasta Nicaragua? Bueno, ahorita le digo la verdad, estamos haciendo la plata porque no tenemos. Esas trochas, esas selvas, nos quitaron toda la plata, todo. ¿Y qué pasa si le cobran los 150 dólares de multa que están cobrando en Nicaragua? Eso también tengo que pensarlo porque imagínate tú si apenas estamos haciendo el pasaje para irnos, ¿cómo iremos a pagar eso? Mientras Costa Rica facilita el tránsito de los migrantes, el régimen de Daniel Ortega les impone un muro de contención. Recordate, en el caso de Nicaragua, han habido épocas, en los últimos 10 años, el ejército y la policía se jactan de tener muros de contención, que no es solamente contra la droga, que por cierto no la controlan todas, pasa, porque siempre llega a su destino. Y en el caso de las poblaciones, ponerle muros de contención a poblaciones, y entonces a veces veo esta temporada que los rechazan incluso con represión. Hace poco, en 2015, 2016, los rechazaron hasta con gas de lacrimonio para Costa Rica, y ahí habían cubanos, de todas, hasta africanos. Y en Nicaragua ahora están aplicando, que podríamos llamar mordidas, para los que van de pasada, o no los reprimen, ¿verdad? O los bloquean con una desconsideración brutal. Estados Unidos anunció que dejará entrar a 24 mil venezolanos, pero solo a través de un programa especial al que podrán aplicar quienes cumplan ciertos requisitos, como contar con un patrocinador en Estados Unidos e ingresar por vía aérea, una medida señalada como insuficiente ante la crisis migratoria venezolana. El gobierno de los Estados Unidos se tiene que pensar en soluciones un poco más de medio y de largo plazo, pues, como te digo, esa cuota de 24 mil personas se va a llenar bastante rápido. Las soluciones que se están dando son irrisorias frente al fenómeno y la magnitud de la problemática de lo que está sucediendo. Entonces, si el presidente de Costa Rica, el presidente Chávez, anuncia que va a darle paso a todas las personas migrantes, y luego el gobierno de los Estados Unidos dice que todas las personas migrantes que lleguen a pie a la frontera de los Estados Unidos con México no van a tener la posibilidad de ingresar al país y que se les va a aplicar el título 42, pues eso de alguna manera manda como unos mensajes contradictorios entre los países. Entonces, hay que hacer un llamado a corregir esas contradicciones que se están dando en la región y que están finalmente afectando mucho. Los migrantes venezolanos en tránsito en Costa Rica guardan la esperanza de que las autoridades estadounidenses hagan una excepción. Yo le pido al presidente de donde vamos, pues, que se ponga la mano en el corazón, pues, y que lo deje pasar, porque, ¿sabes qué doloroso? Pasar todo lo que nosotros pasamos en esa selva para que no nos deje pasar y no tenemos plata, no tenemos nada. Que nos permita entrar, que se ponga la mano en el corazón y nos vea todo lo que hemos atravesado. Hemos pasado por series de dificultades y problemas. Muchos de nosotros, por lo menos en mi caso, 10 días dentro de la selva me perdí. Tuvimos que atravesar, ver muchas cosas, personas como se estaban muriendo, niños como se ahogaban, personas muertas dentro de los calpamentos que han atravesado y no pudieron llegar. Que nos den la oportunidad. Gracias por ver este video. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad. ¡Suscríbete al canal!